Dante Torobolino, el mago que todos quisimos por sus trucos de magia y grandes explosiones, hoy vive en el olvido. Oh, ¿y quién es este? No sé, vive en el olvido. Dante fue el mago que hizo populares los espectáculos de magia y sobre todo los trucos de explosiones. Pero solo fue una moda pasajera que fue rápidamente reemplazada por los payasos, los mimos y encantadores de serpientes. ¡Hola, niño! Torobolino intentó hacer cada uno de estos espectáculos, pero la suerte no lo acompañó. Fue entonces cuando decidió dar vuelta a la página y dedicarse a otro oficio totalmente diferente. Intentó ser carpintero. Pastelero. Repartidor de diarios. ¡El diario! Bibliotecario. Y heladero. ¿De qué tiene? Veo a usted misma. ¡Ajá! Pero no encajó en ninguno de estos trabajos. Ahora, marginado de la sociedad, camina sin rumbo por la vida. ¡Pobre, pobre maguito! Ya no llores más, Tulio. Es que el pobre maguito ya no tiene trabajito. ¿Por qué tendría que dejar de llorar? Porque le acabo de dar trabajo en el programa. ¿Qué? ¿Le diste trabajo en este programa? ¡Exacto! ¡Pero tú estás loco! ¡Ese mago inútil no va a destruir el estudio! ¡Llámalo y dile que no! ¡Demasiado tarde, Tulio! Aquí viene muy contento. Gracias, gracias a todo el equipo del programa, especialmente a ti, Tulio, por haberte acordado de este humilde maguito en momentos tan difíciles. ¿Para qué están los amigos? Prometo que trabajaré duro y no los defraudaré. Pero primero, un abrazo de amistad. ¡No, no, no! Mejor vamos a la siguiente nota de un hombre muy misterioso. ¡Mierdioso!